... Está vinculado el sector automotriz. Bueno, empezamos la discusión. Empezamos la discusión, que tendrían que haber demorado un poquito. Fausto Espotorno, gracias por estar acá. Guillermo Oliveto, muchísimas gracias. Marcelo Fernández, muchísimas gracias. Agustín Datelis también. Gracias. Bueno, hoy, Fausto, un dólar que rosa los 16 pesos. La gente está espantada. Te preguntaban, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que con el tema del dólar hay dos cosas que hay que tener en cuenta claramente. Hay una tendencia que es de mediano plazo, que es la tendencia que creo que se va a sostener, que es la de suba del dólar. El dólar viene subiendo. Estoy hablando del dólar paralelo y del dólar contado con liquidez. Es uno de mercado. Incluso el dólar oficial. Y es que lo que estamos viendo es una economía con muchos pesos, o que va a ser una economía con muchos pesos y con pocos dólares. Por varias razones. La balanza comercial está cayendo. Perdón, está cayendo las exportaciones. La balanza comercial mejoró, pero es porque cayó las importaciones. La soja está cayendo mucho. El precio de la soja es bestial lo que ha caído. Ha caído casi un 40% desde el pico de mayo. Y eso hizo que el mercado empezara a ver un futuro con mucho menos dólares. Entonces creo que en un mercado donde se esperan menos dólares y hay más ofertas de pesos, es razonable que empiece a subir. Ahora, ¿por qué se mueve un día? Es muy difícil determinar. Hoy me decía el gerente de un banco, recibieron el circular, bajó la tasa de interés de plazo fijo, subí el valor de los descubiertos, subí el valor de los créditos. Es todo al revés. No, a ver, muchos de estos rumores que andan dando vueltas... No, rumor no, esto es concreto. El central se lo mandó al banco. Hoy a la mañana me hablaban de... Hoy pasó algo muy grave, hablando del tema cambiario, que fue un diario económico nacional, tiró en la tapa que el gobierno, el Ministerio de Economía había mandado a todos los importadores a comprar dólares en el contado con límite o en el mercado. Sí, 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 el cronista es más importante. Mentira, tuvo que salir, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía, a desmentirlo. O sea, era mentira, ¿no? Pero salieron las desmentidas oficiales a la tarde. Yo a la mañana le decía a todo el mundo esto no es cierto y a la tarde sale la desmentida oficial. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el mercado está sensibilizado y ocurren estas cuestiones de comportamiento especulativo. El tipo de cambio este paralelo a 16 pesos es una locura total. Es cierto que la economía y el análisis que hacen los operadores financieros, los inversores, etcétera, responde a esto, a hacer la cuentita sobre la cantidad de dólares, la cantidad de pesos. Y la realidad es que en ese supuesto, en ese análisis que hacen, toman un supuesto básico que es que creen que Argentina tiene completamente cerrado la cuenta capital. Es decir, tiene completamente cerrado la posibilidad de acceso a dólares, ya sea en los mercados financieros o a través de acuerdos bilaterales que pueden ser con China, que pueden ser con Rusia. Esto no es cierto. Entonces en cuanto ocurra algún ingreso de dólares a la economía argentina a través de los mercados o de acuerdos bilaterales, este tipo de cambio, así como viene subiendo 3, 4 pesos por día, qué sé yo, se va a planchar y la brecha se angosta muy rápidamente. ¿Por qué es que el dólar va a bajar? Pero el paralelo, no me cabe duda, es una locura el valor que tiene este... Cada vez que alguien ha hecho pronósticos sobre el dólar, después pasa a la historia. Bueno, pero no, pasa a ver que no. El que apuesta al dólar pierde. Ojalá, ojalá, ojalá. No me respondió la pregunta. No, dale, volví. Como es su costumbre. No, 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 al contrario. No, siempre lo pongo todo. Dale. El plazo fijo no es de nuevo. Le mandaron una normativa diciendo que los plazos fijos... Bajá la tasa y subí el dinero, es caro, el descubierto, cuenta corriente, etc. Es al revés. Si a mí no me incentivás para poner dinero en plazo fijo, voy a comprar los dólares después de turno. A ver. Ya, no es una... Es cierto que en este momento no te podés dar el lujo de bajar tasa de interés porque vas a ocurrir la disparada al dólar. Con lo cual, digo, no, 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 no tengo... Hoy me llegó el gerente delante mío, del Banco Central. A ver. Guillermo, tu opinión sobre esta situación del dólar. Además en el contexto donde hoy la Presidenta trató de terroristas a algunos centros financieros. Mira, claro, yo creo que el tema del dólar es un componente que hay que ponerlo en uno más amplio, que es qué está pasando con la economía real. Y qué es lo que está pasando con el consumo y con los argentinos. Los argentinos están con una enorme incertidumbre. Creo que el dólar lo que hace es agregar más incertidumbre, más tensión, más angustia. Y eso está generando una contracción entre la pérdida de poder adquisitivo real que hay este año por primera vez en toda la gestión kirchnerista de cerca de por lo menos 5 puntos. Pueden ser 5, pueden ser 7, depende cómo termine la inflación este año en relación al aumento de los salarios. Tenés contracciones de distinto orden prácticamente en todos los sectores del consumo. Desde los bienes durables, autos y motos que están cayendo en el primer semestre, cerca del 30%. Hasta pasando por tecnología, 10%. O comida, comida estoy hablando, alimentos, bebidas, comética y limpieza cayendo 2% en el primer semestre. Todo desde una base muy alta, después de 10 años de crecimiento. Por eso todavía seguís viendo una microeconomía con dinámica. La incertidumbre paraliza. La incertidumbre paraliza y si yo tengo que poner que esto del dólar creciendo, no sé, 50 centavos por día, lo que agrega es más temor, más angustia a una sociedad donde ya la gente te dice claramente que la plata no la alcanza, que le cuesta llegar a fin de mes y que empieza a tener miedo por la otra inseguridad, que no solo es la inseguridad que hablaban en el bloque anterior, sino que es la inseguridad económica. ¿Me alcanzará la plata? ¿Tendré trabajo? Bueno, me parece que ese es el tema que hoy está en debate. Me da 12 cuotas, pero no sé si puedo pagar la cuota 4. Bueno, ese ha sido un elemento que hasta acá había contribuido mucho a que el modelo se sustuviera. Empiezan a estar esos temas en cuestión. Yo creo que engancharme con lo que dijo Agustín, o sea, con lo de hoy. Realmente es muy preocupante, ¿no? Una versión que escuchaba todo lo más apocalíptico que se puede imaginar. Había empresas que no querían salir a vender, no querían entregar. Y esto de que tengamos que sacar las autoridades nacionales que tengan salida de vender, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, debemos ser cuidadosos. Fue un día, creo que todos lo vivimos, ¿no? Con la industria estaba horrorizada que el lunes iba a pagar a 14,50. Pero, a ver, lamentablemente no todos estamos informados o todos conocemos la operatoria, pero es imposible hacerlo así porque todo se rige por el Banco Central. Es imposible. Vos no podés ingresar la importación si no tenés la operación en el mercado. Por eso digo, entonces, cuando se haga una versión como esta, y digamos, como decía muy bien acá el compañero, decía, ya hay incertidumbre, es verdad, pero si no somos responsables, los que tenemos que informar, los que tenemos que hablar, los que tenemos la suerte de estar en los medios, decimos cualquier cosa, vamos a generar más incertidumbre y más retracción. Que, digo, no le conviene a nadie, ni siquiera le conviene a la oposición, que quiere ser gobierno el año que viene, porque va a agarrar un caos total. ¿Cualquier cosa que la gente compra menos? No. No, 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 no. Cualquier cosa es que las 12 cuotas es una mentira, porque fui yo a una jefa, bajé del auto, saqué mi tarjeta de crédito, uy, qué linda moto esa, ¿cuánto de 18 mil pesos? Bueno, toma, con el tope que cerraba, ¿no? 12 cuotas, dividí eso por 12 cuotas. Ah, no, esta tarjeta no, y nosotros no, esta marca no. Entonces no. Bueno, pero ese es el comportamiento como pasa con los autos. Pero ese es el comportamiento especulativo, la gente puede comprar 12 cuotas de una moto. Bueno, pero ahí vas a tener posibilidad de denunciarlo, para eso se aprobaron leyes la semana pasada de defensa del consumidor, de abastecimiento, hay comportamiento especulativo de sectores empresarios. Lo mismo pasa con los autos, que están especulando con una devaluación del tipo de cambio, entonces te dicen, no, mi costo de reposición va a ser más alto. ¿Por qué va a haber un mensaje? Que es importante, recién me decías algo, hicimos el chiste del dólar pierde y estas cosas, pero es importante el mensaje de no transmitir que, ah, el dólar no baja nunca, lo sube, porque es muy riesgoso. Cualquier economía, Fausto, cualquier economista, digo, te va a decir, este valor de 16 pesos es el tipo de cambio, ¿a vos te parece un valor de equilibrio o está recontra sobredimensionado? Por no, cuestiones pecundas. Es el periodista Agustín Tatelli, conduce, conduce Agustín. En una economía, con un mercado libre, está sobrevaluado. El problema es que no tenés un mercado libre. Entonces tenés un mercado totalmente regulado y... Pero ¿quién fija el precio, Fausto? Si yo vendía 20, yo tengo una persona que se los vendía 20 y me los compró. Bueno, pero no, no, digamos que está 20. Pero si lo vendés a 20... Pero lo puedo decir, puedo venir acá y decir, hoy vino una señora y me lo compró a 20. Y entonces está a 20, el precio no es... El precio es el precio de operación. El precio de operación... Pero escuchame, cualquier operación, cualquier operación, cualquier precio es el precio entre dos personas. Pero vos crees que no puede haber gente que lo vendió a 14, porque dice, mira, yo te voy a hacer una necesidad y lo vendía a 14, y eso no... Está claro que es un mercado chico el tema del... No, es un mercado que no tiene... Bueno, pero... Podemos fijar. Estamos finalizando septiembre. El contado de liquidación es un mercado bastante grande. Ese sí. Está bien. Son 400 millones de dólares por día que se están operando en el mercado. En lo que va desde el año, el dólar no bajó nunca, muchachos. Sí, en un momento sí. Después de la disparada del dólar nuevo, después de la operación, bajó y se acomodó. Ahora vuelve a subir. Ahora, el tema... Pero el mercado chico grande influencia en la psicología de la sociedad. La gente lo que piensa es, cuando hay un problema con el dólar, hay un problema, punto. Entonces, me parece que hay que tenerlo también en el escenario. Por eso hay que ser responsable en el mensaje. Y a Brasil, que siempre lo pusimos como ejemplo, que hoy tiene los problemas, no sé si peores que los nuestros, porque realmente muchas de las retacciones de las exportaciones nuestras es por la retracción que tiene Brasil. Fíjense que el brasileño no sabe nada de dólares, no entiende nada, ni sabe cuánto vale. Y nosotros vivimos... Hasta cualquiera quiere cobrar y quiere su contrato en dólares. Espera, espera, ¿cuánto es la inflación brasileña? A ver, depende. Sí, está bien, el 5%. De todas formas, es una cuestión de arraigo cultural. Pero no lo vas a cambiar tampoco, por más que quieras, no lo vas a torcer, no vas a especificar la mentalidad de los argentinos. No, 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 es evidente que lamentablemente no. Es lo que estamos hablando desde que empezamos este bloque. Acá hay razón. Argentina lleva 80 años de inflación, presenta una década. 80 años de inflación. En esos 80 años de inflación, ¿saben cuántos ceros le sacamos? Sí, sí, ya lo vimos a Tato. Lo recordamos todo a Tato. Entonces, obviamente que el tema del dólar no es una cuestión cultural, no es una cuestión psicológica, es una cuestión de ahorro, de cómo sostener mi ahorro. Cada persona trabaja, cada persona genera un ahorro y quiere proteger su patrimonio. La forma, el peso, ni el peso, ni ningún activo financiero que se opera en pesos, protege el patrimonio de la gente. Pero el que hoy vaya a comprar el mercado blue a 16 pesos no está protegiéndose. Escuchame. Está corriendo un riesgo altísimo. Más alto que ir a comprar acciones. Puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Si lo compró a principio del año a 12, cuando también dijeron que era alto, hoy sacó más plata y el peso fijo. Pero ¿de qué momento me lo tomás? Si se lo compró a 14 después de la evaluación, cuando cayó a 11 se quería morir. Bueno, está bien, pero pará. Es especulativo. 14 a 15, cuando se... ¿Vos hoy te sentís más seguro? Perdón, 10% en 3 meses. Vos hoy como inversor, ¿te sentís más seguro yendo a comprar acá en Argentina acciones, bonos o dólar paralelo? ¿Hoy en Argentina? Sí. ¿Acciones, bonos? O dólar paralelo. Bonos en dólares. Bonos en dólares y esperales. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Bonos argentinos en dólares. Bueno, por eso entonces, no es una... Pero algo así, hablemos, ¿no? No es una... No, sí, estamos hablando de cuestiones financieras. Obviamente. Sería importante producir. Ese es el camino, obviamente. Y por eso, no, no, eso queremos... No, no. Está parada, la verdad. No está parada, no. No, parada. No saca humo la chimenea. No, no, a ver. A ver, estamos con... Es muy buena pregunta, Agustín, porque acá me... Él me preguntó, compro dólar y compro bonos en dólares, porque está todo al dólar, tipo, al dólar contado con liqui, y encima me paga intereses. Claro. La ventaja que tengo con intereses son los intereses. Es lo mismo. Estás comprando un bono, lo que yo apuntaba es que el tipo, el precio del dólar paralelo, hoy no es negocio, hoy implica un riesgo. Pero pará, hoy no. Hoy no, y compraste un bono en dólares argentinos. ¿Sabés por qué no? Perdón, ¿compraste un bono en dólares argentinos? Un bono en dólares argentinos. Yo me perdí, yo me perdí. Entonces estás comprando el contado con liqui, más una tasa de interés. No, estoy comprando un bono que tiene un rendimiento en dólares. La tele es como conductor de programas super. Es solvado. El problema son los economistas. Yo compro un bono. Nuestro problema son los economistas. Un dólar. Que no se ponen de acuerdo. La tasa de interés en dólares. ¿Estás comprando dólares? Hay algo que me gustaría marcar, porque es un dato de la actualidad. El discurso de la Presidenta hoy, tratando de terroristas, Capitanich diciendo que Alemania está dominada por los fondos buitres, que es un verdadero disparate. ¿Ayuda la negociación o no ayuda? Argentina, aparte, a ver, ¿ayuda la negociación o no? Argentina está tomando el liderazgo en un tema que es muy importante, que es la regulación de los mercados financieros. Pero yo quiero la solución. ¿Ayuda o no ayuda? Es que no hay ayudar o no ayuda. Argentina lo que tiene que hacer es ponerse firme en su posición y tratar de cerrar algo en defensa del interés nacional. Digo, esa es la postura que hay que tomar. Argentina, después del camino que transitó, no va ahora a decirle a los fondos buitres, ah, bueno, está bien, llegamos hasta acá para pagarle lo que ustedes están pidiendo. Pero puede negociar. A partir del primero de enero puede negociar, pero puede negociar en una posición firme. Entonces, esa es la postura que Argentina ha elegido tomar y tiene que tomar. Eso está muy bien, pero están los acreedores que el 30 quieren cobrar, ¿eh? La semana que viene. Y el 30 van a cobrar porque para eso hubo una ley que cambió la jurisdicción y el agente de pago y van a tener la plata disponible para... Parece que no están así. No están así. ¿Cómo que no? Me dijo la Presidenta y después a Guillermo también. No, a ver, mi sensación es... Argentina tiene un problema hoy bastante coyuntural que es la falta de dólares. El tema es que así como está el precio de la soja, así como están hoy las condiciones dadas para el año que viene, Argentina necesita unos 12 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares para... No para sostener el nivel de reservas, como para que las reservas alcancen hasta el final del 2015 en un nivel más o menos sostenible. Ahora, una salida, como dijo usted, es conseguir fondos de afuera. Naturalmente tiene dos opciones. O los consigue vía colocación de deuda en el mercado de capitales con los... Para eso tiene que arreglar con los holdouts. No necesariamente más. Bueno, o otras opciones como colocarlos... Se habló también de colocarlos en Londres, etc. Vamos a ver si se puede. La verdad es que no sé efectivamente si a la hora de salir a colocar vas a poder. O conseguirlo mediante organismos bilaterales. Obviamente, la posición financiera de Argentina para negociar es muy débil. Así como están las cosas hoy. O con lo que sabemos hoy. Si consiguiese fondos por otra vía, bueno, se fortalecería un poco más. Tiene más espacio. Pero así me parece muy débil. Por eso es que algunas incertidumbres se generan en materia de cómo vamos a financiar los dólares o cómo vamos a conseguir los dólares que necesitamos el año que viene. Ese es el mensaje... Y ahí el mercado financiero, los agentes creen, lo que decía antes, que Argentina no tiene ninguna posibilidad de conseguir dólares el año que viene. ¿Qué crees? Que sí tiene, y hay testeos y acercamientos con grandes fondos de inversión, grupos inversores. Debes saber que tienen mucho interés en invertir en Argentina. Algunos dicen que eso va a pasar cuando se conozca el próximo candidato. No, esas son... Es cuando se conozca... No, no, no. La política tiene mucho que ver. La credibilidad del país tiene mucho que ver. Pero los indicadores de solvencia de Argentina son de los más altos que hay en el mundo y en la comparación histórica son... Yo creo que con Vaca Muerta, la verdad que estamos viendo por ahí, lamentablemente, vos decías muy bien que hay una retracción en la industria, pero digo, en el sector petróleo, en el sector de gas, yo estuve en el asor de estar en Chubut, en Comodoro, Rivadavia, la verdad que hay un boom de instalación o de voluntad de instalación de empresas en el grado de Valga. Tampoco es Arabia Saudita. Tampoco quiero ser Arabia Saudita. Guillermo. Mirá, Clara, yo creo que la Presidenta, más allá de los discursos que puedan significar cómo se planta frente a la negociación, que será una estrategia de negociación y se verá el resultado una vez que pasemos el 31 de diciembre, creo que tendría que también estar dando algún otro mensaje a la población de cómo se va a recuperar el crecimiento, de cómo se va a frenar la pérdida de empleo que estamos teniendo hoy, de cómo va a evitar que la economía se siga deteriorando, la economía real, el día a día de la gente se siga deteriorando de acá al 31 de diciembre. Porque la realidad es que hay empresas suspendiendo gente, empresas dejando ya gente sin trabajo, una economía que está en contracción, insisto, desde una base muy alta, con lo cual sigue habiendo dinámica, salís a la calle, pongo siempre el mismo ejemplo, se van a vender 700.000 autos este año, eso es 30% menos que el año pasado, 25, dependiendo de dónde termine, es un muy buen número, aún así estás comparando casi contra un millón, o sea, en los 300.000 menos, alguien perdió, tenés 700.000 que siguen ganando, pero hay una parte que hoy está más preocupada y que tampoco tiene muy claro, y acá la cuenta dólar va a tener mucho que ver, si el año que viene va a haber dólares para seguir trayendo los autos para poder venderlos, con lo cual no se sabe si el año que viene se van a vender o 700.000 o 500 o 800, hay muchos componentes que todavía... Autoparte. Y está el tema Autoparte, hay toda una cadena de valor ahí conectada, es un ejemplo de muchas, como lo está pasando también en las economías regionales, etc. Entonces me parece que sería bueno que la Presidenta, además de esos mensajes que son, si querés, para la negociación, le hable a la gente de cómo llegamos a fin de año, que me parece que ahí hay algo importante también que está esperando la sociedad. Una, medidas de política económica interna para reactivar contracíclicas expansivas para evitar que este deterioro que es cierto que ya estamos viendo se revierta y evitar que siga ocurriendo, se están tomando. Y por otro, saquemos la expectativa de que el primero de enero se siente y se negocia con los fondos buitres, porque los fondos buitres no quieren que esto ocurra, son ellos los que no quieren negociar. Argentina tiene canales para conseguir dólares alternativos, sí los tiene. El primero de enero va a haber un acuerdo con estos tipos, no porque ellos no quieren que haya ningún acuerdo y están trabando cualquier tipo de acuerdo que podamos. A los cuatro, muchísimas gracias. Gracias.